Buenos días, buenas tardes, buenas noches, da igual, ahora que me estás mirando lo importante es que ahora estás aquí en la arcada Bienvenidos y bienvenidas a Aventura 2017 Mi nombre es Holsoen Ragnar Dake y estoy aquí para asegurarme que se cumplan todas y cada una de las normas de Aventura 2017 No tratéis de engañarme porque yo estaré vigilándoos Nadie se escapa a mi visión Para los vikingos de hacha de madera Es decir, para los vikingos que soy nuevos Voy a explicaros las normas una vez más Estad muy atentos ¡SKOL! Si el cuerno de Odín hoy es rechinar, sube al comedor que algo va a pasar A tu tiempo no te quieras adelantar, el móvil te molesta para remar el el dracal En la arcada tu salud queremos cuidar Si sales del baño con poca ropa te vas a constipar Si en el tipi no quieres animales No llevéis comida, chavales Seis horas y media después Buscad lo más vital nomás Lo que es necesidad nomás Los romances son para Disney Aquí somos vikingos, ¡que corra al aire! La puerta a fiel amor 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 Y el amor se abrió Si la crisma no te quieres partir, no te tires de pie en el kamikaze aunque te quieras lucir. Si Odin no queréis enfurecer, del tipi no salgas, al anochecer. Indios, fue el mes pasado, las señales de humo se han acabado, si te pillo fumando morirás ahogado. Aunque el canto de la sirena creas escuchar, al tipi de las chicas no debes entrar. Y las chicas pues lo mismo, no se me ocurren ninguna rima, ¿vale? Si en el horno de Joanny no quieres acabar, a la cocina no debes pasar. No, 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 no ¿Puedes pasar? Vale, es de otra peli pero también mola Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que te guste, dale a like Comparte este vídeo con el resto de tus amigos Y ya sabes, recuerda Siempre Estoy Vigilando ¡Skoll! ¡Disfruta del campamento!